Crap Maga Chile, Scrap Maga Global. ¿Cómo estás, profesor? Hola, Carlos. Muy bien. www.crapmagachile.com Exactamente. Muy bien. Estamos trabajando a full, preparándonos para la avenida nuevamente del director sudamericano, el señor Alberto Diomedio. Ah, ¿por qué último el seminario? Vamos a tener nuevos seminarios y puntualmente viene a realizar la primera etapa del curso de introductorios. Un nuevo curso de introductorios que vamos a lanzar. Ah, el curso que me decía que van a tomar... El curso internacional. ¿Cómo se llama el alianza o el alianza? Yuriko. Yuriko. Yuriko y Ramón. Ramón de Calama. Los del norte. Correcto. Lo otro es que practicando es la única forma de poder entender el Crap Maga. Los mismos detalles que tú hacíamos la semana pasada. La única manera es hacerlo acá. No puedes tú explicarlo. No puedes mostrarlo en un video tampoco. Bueno, de hecho nunca los van a mostrar. La idea es venir, entrenar, practicar, entender los conceptos, entender la dinámica de la técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a seguir con las agresiones del cuchillo. Hemos visto en los capítulos anteriores la agresión del cuchillo tipo picayelo. Y ahora vamos a ver una agresión que está considerada más poderosa. que es la que viene en este sentido. Porque viene con toda la violencia, viene con toda la velocidad. Ahí no puedo. Es difícil. Va a estar bueno. Nos dejamos entonces invitados para que sigan viendo aquí las técnicas de Crap Maga. La idea ahora es mostrar la defensa contra este tipo de agresión. Contra esta estocada, que es muy poderosa. No es una. Podría ser una. Mejor para mí. Pero pueden ser reiteradas. Una, dos, tres. O muchas más. La dificultad se presenta exactamente también. Al igual que la defensa alta. En quien me ataca. Puedo frenar el ataque. Pero la hoja puede llegar a destino. Por lo tanto, mi defensa es absolutamente neutralizada o queda inservible. Lo que debo hacer es ganar espacio. Crear espacio entre el arma y mi cuerpo. Si estoy recto y él me ataca, defiendo, pero la hoja llega a su objetivo. Ahora, si yo creo un espacio artificial, en este caso, llevando mi parte trasera atrás, sin flexionar las piernas, como un movimiento intentivo, como un movimiento explosivo ante el ataque, voy a crear espacio suficiente para que la hoja no llegue. Por lo tanto, esa es mi primera reacción frente a este ataque. Por lo tanto, esa es mi primera reacción frente a este ataque. En condiciones de proceder, como en todas nuestras técnicas, al contraataque simultáneo. De esta manera. Vamos. ¡Ey! Estoy golpeando mi palma contra su nariz o mi puño. Estoy enganchando, llevando el brazo y controlándolo a mi cuerpo para proceder a finiquitar con rodillas, codo, martillo. Tengo la técnica que en ese minuto me salga. No estoy pensando qué técnica voy a hacer. No estoy pensando con qué voy a golpear. Simplemente lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que hago entonces? Entonces, saco esas técnicas que tengo dentro, encadeno, pero lo hago de manera intuitiva. La rodilla se queda en el entorno mientras estoy procediendo porque ya tengo la situación controlada. Él deja de ser un peligro para mí. Ahora, el peligro real que puede ocurrir es la intervención de terceras personas. Porque puedo ser apuñalado por la espalda, puedo ser golpeado por la espalda, puedo ser atacado por otros atacantes, valga la redundancia, siempre por mi espalda. Por lo tanto, ya teniendo el control de mi agresor y principalmente del brazo armado, estoy chequeando mi entorno a fin de poder establecer si tengo o como el peligro de la actuación de terceras personas o terceros atacantes. Estoy golpeando y estoy chequeando, estoy mirando, estoy desarmando y estoy chequeando. Profe, excelente el programa del día de hoy. Bueno, me alegro que te haya gustado. Hemos visto dos técnicas difíciles por la dinámica que tienen. Hay muchas más agresiones con armas blancas. Las vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, creo que vamos a tener muchos otros programas de igual interés que este. Bueno, queda apto. Queda apto todavía. Tenemos apto trabajo. Se nos viene ya el verano. Así que vamos a seguir trabajando y trabajando y trabajando. Ustedes saben, ya que nos conocen, nosotros no paramos. Seguimos diciembre, enero, febrero, marzo y así seguimos. Por supuesto, nosotros no paramos tampoco. Estamos enero y febrero trabajando a full con la gente que quiere. Tú sabes que enero y febrero son los meses en que la mayoría salimos con vacaciones. Exacto. Pero nosotros vamos a ir trabajando igual. Vamos a hacer eventos especiales. Vamos a tener muchos seminarios cortos. Cosa que la gente pueda trabajar también con un tiempo corto y poder dedicar también la mayoría de su tiempo a descansar. Buenísimo. Ya saben ya. Ingresen a www.kratmacachile.com Vengan acá, Puerto Centenario 774, en el Corazón de los Condes. Y recordarles que Israelí Kratmaca de acá, David, es Kratmaca del hogar en Chile. Perfecto. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Y seguimos en el programa que está, como siempre, muy bueno. Ok. Queda. Queda. ¡En